Nacemos con la necesidad de explorar las alternativas que nos permiten una mejor convivencia en entornos saludables en el que podemos encontrar no solamente rasgos de solidaridad, hermandad, empatía y comprensión sino también la fuerte determinación a llevarlas a la práctica con respeto con el pleno conocimiento de que el sentido de justicia social tiene que ver con la puesta en práctica de aquello que nos hace tener en conjunto una mejor calidad de vida y que no es meramente un concepto imaginativo. Nuestra cotidianidad marca la pauta de quiénes somos y de lo que podemos llegar a ser, ya que el ser y el hacer se funden para gestionar nuestras necesidades emocionales, físicas y existenciales. Puede que al principio pensar siquiera en dar este primer paso haya sido algo poco probable, pero el primer paso del hombre en la luna marcó una gran diferencia en nuestra forma de pensar y concebirnos en un sistema que va más allá de este mundo. Consideramos que esta muestra no tiene pretensiones ostentosas, pero sí la verdadera intención de invitarles a darnos la oportunidad de vivenciar la que podría ser una gran experiencia para nuestras vidas. En esta serie de documentales que desarrollaremos ampliamente para ustedes, mostraremos historias reales sobre voluntarios, entrevistas a personas insignes que han establecido la pauta de la significancia de ser voluntario y la trayectoria histórica de cómo surge este concepto, del por qué tenemos la necesidad intrínseca de ser voluntarios y cómo esto aporta experiencias positivas para nuestro desarrollo personal y profesional. El querer ser parte de lo que nos hace acercarnos a nuestra humanidad desde un punto de acción más realista, desde nuestros propios entornos de convivencia, es lo que nos hace humanos. Queremos conocer mucho más sobre el voluntariado, sobre las acciones sociales que se vienen gestando desde hace muchísimo tiempo, pero en Bolivia en 2005 recién se promulgó una ley, una ley que implica una serie de normativas que benefician y que acompañan al voluntario en su accionar. Es por ello que también estamos acá con Samuel Cabero, quien es presidente del CONAVOL, que es el Consejo Nacional de Voluntariados. Bueno, muchas gracias, un saludo para toda tu audiencia, pero antes yo quiero reconocer a todos los voluntarios y voluntarias de Bolivia, pero detrás de ellos están sus familias, están sus parejas, está una persona que sostiene ese trabajo de voluntariado y es por eso que yo quiero agradecer a toda esa familia boliviana que día a día apoya a los voluntarios para que sigamos haciendo buenas acciones en Bolivia. Cuando hablamos por una normativa de voluntariado, primero tendríamos que preguntarnos si el voluntario necesita una ley. Si tú nos consultas con ley o sin ley, nosotros vamos a seguir realizando acciones solidarias los 365 días del año. El país más poderoso del planeta, Estados Unidos, no tiene una ley del voluntariado. Nosotros necesitamos una legislación en Bolivia, sí. Necesitamos para que el Estado, la empresa, la academia a través de las universidades empiecen a invertir y a proteger, promocionar el sector de voluntariado. El voluntariado se concentra en nuestras comunidades, se concentra en nuestras ciudades, se concentra en la academia, en las universidades, en los colegios, se concentra en las corporaciones porque hay algunas empresas que tienen un sector de voluntariado. Sin embargo, necesitamos promocionar, necesitamos conocer, Keila, cuánto vale nuestro esfuerzo de voluntariado. Una hora de servicio de voluntariado, cuánto cuesta en Bolivia, cuesta en Bolivia. Para que nosotros, todos juntos, podamos decir con cuánto por ciento estamos aportando al Producto Interno Bruto de la Nación. Y nuestro trabajo de voluntariado, con seguridad, contribuye a desarrollar y potenciar nuestro país, nuestra amada Bolivia. Es increíble esta perspectiva que plantea, ¿cierto? Pero, ¿cómo surge esta iniciativa de Samuel Cabero, de ser parte de CONABOL, de ser parte de todo este sistema de voluntariado a nivel nacional, a nivel Bolivia, pero que también repercute a nivel internacional? Bueno, en 2001, las Naciones Unidas proclamó el Año Internacional de los Voluntarios. Entonces, desde esa época, los países han ido elaborando proyectos de leyes de voluntariado, ¿no? En todo lo que es nuestra nación de Latinoamérica, ¿no? En la mayoría de los países tenemos una ley de voluntariado. En el caso específico de Bolivia, en 2005, el presidente Rodríguez Belcet, como un regalo a las organizaciones de voluntariado, promulgó la Ley del Voluntariado. Pero esta Ley del Servicio de Voluntariado, lamentablemente, no fue reglamentada. Y en el año 2008, hubo un primer directorio ad hoc del CONABOL. Su presidente era el doctor Caviedes, que es de la ciudad de aquí, de La Paz, él es de la Cruz Roja, era el presidente interino desde este CONABOL. Y él envió cartas a todos los departamentos donde habían actores de voluntariado, ¿no? Y en este caso, nos llegó una invitación especial para que nosotros podamos organizar el CONABOL a nivel del departamento. En este caso, de Chukisaca, porque yo soy de Sucre, y organizamos el CONABOL de Chukisaca el 2008. Ya desde que entramos al Estado Plurinacional, obviamente nuestra ley, que es la 3314, que es una ley más citadina, más de emergencia, quedó un poco relegado para las nuevas organizaciones que nacieron en un diferente contexto, ¿no? Y es por eso que gracias a Cuso Internacional, Cuso Internacional contrató a un consultor, que es Vladimir Medina, y él empezó a generar ciertos eventos departamentales para que, de manera participativa, podamos construir un proyecto de ley de voluntariado. Voluntariado ReGlobal es una organización que capacita a voluntarios en el pre-voluntariado. Por ejemplo, hay una organización que está buscando voluntarios temporales para emergencia. Entonces nosotros hacemos un pre-voluntariado con los voluntarios que captamos, les capacitamos y entregamos voluntarios ya formados, capacitados a este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!